En nuestro país, en este momento, lo estratégico es abordar la emergencia energética. Es fundamental acelerar la transición energética, abandonar los combustibles fósiles y, mientras tanto, garantizar un precio de la luz asumible para las familias, para las empresas, para las personas de este país. Es absolutamente inaceptable que las compañías eléctricas estén enriqueciéndose. Han multiplicado por cuatro las eléctricas del IBEX 35 el año pasado sus beneficios con un sistema de cálculo de las tarifas que es absolutamente injusto. O sea, las retribuciones de los beneficios, los llamados beneficios caídos del cielo, es decir, unas retribuciones que no se justifican por ningún gasto ni por ningún coste de producción, está haciendo que en un momento de crisis en el que hay que abaratar la energía para garantizar la actividad económica y el mínimo bienestar de las familias españolas, pues nos estemos encontrando en una situación de inflacción grave, de estancamiento económico y enriqueciendo a las compañías eléctricas. No voy a decir nombres, pero un presidente de una eléctrica española el año pasado ha ganado 35.000 euros al día. Eso es algo absolutamente inaceptable en una situación en la que estamos. Nosotros llevamos en el Gobierno de España planteando desde hace un año, exigiendo a nuestros socios que se adopten medidas contundentes para acabar con esta situación. Hasta ahora ha habido un bloqueo absoluto de la Unión Europea y nos congratulamos de que por fin la Unión Europea está empezando a darse cuenta que tiene que corregir esta situación. Desde luego el Gobierno de España, nuestro esfuerzo va a ser que el Gobierno de España se sitúe a la cabeza en Europa para conseguir el inmediato cambio del sistema de cálculo de tarifas para el abaratamiento de la energía eléctrica, es decir, un abaratamiento que se ajuste a lo que cuesta producirla, ni más ni menos. Gracias. Gracias. Gracias.